Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí en MyHello Kitty Café porque quiero enseñarles cómo encontrar los objetos escondidos que les puede ayudar a ganar muchos tickets y también diamantes. Estoy segura que si estás viendo este video es porque estamos en algún evento y necesitas de esta ayuda para completar tus misiones. Pues muy bien, entonces vamos a empezar. Nos acercaremos a la mini tienda del juego del 50 aniversario de Hello Kitty y se va a abrir este cuadro, ¿ok? Miren, aquí podemos conseguir diamantes y tickets. Hay dos tipos de monedas, las monedas celestitas y las monedas rosadas. Las monedas celestitas son muy fáciles de conseguir y con estas podemos comprar 5 tickets y hasta 150 diamantes, chicos, ¿ok? Para comprar 5 tickets necesitan 500 monedas y para comprar 150 diamantes necesitarían 300 de estas monedas celestitas, ¿ok? Porque también están las monedas rosaditas pero se consiguen de otra forma y con ellas también pueden conseguir 150 diamantes y 5 tickets. Pero en este video nos vamos a enfocar en cómo conseguir las monedas celestitas. Estas monedas pueden ver que yo tengo 5480. Estas monedas se obtienen buscando los objetos escondidos y para esto le vamos a dar clic a la lupita. En este cuadro están todos los objetos escondidos que tenemos que buscar. Son 10 en total y se encuentran en la ciudad. La mayoría de estos objetos les va a dar 100 moneditas y cuando encuentren las 10 se va a activar el botón Claim que está ahí apagado. Se va a poner verde y ustedes le van a poder dar clic, ¿ok? Pueden recibir tickets. La última vez a mí me dieron 3 tickets con esta cajita. También pueden recibir diamantes o algún otro premio. Ahora le vamos a dar clic al botón con un signo de interrogación y en este cuadro nos indican de qué forma vamos a poder encontrar nuestros objetos escondidos. Por ejemplo, el primero es un cofre que es un tin porque van a necesitar de una segunda persona. Luego están los cofres luminosos y por último están los telescopios. Todo esto se va a encontrar en la ciudad, así es que tenemos que ir para allá. Pueden ir de tres formas, a través del mapa, dándole clic y seleccionando City. También pueden ir por el tren o yo le doy clic al botón que es para que me lleve a la pista de baile, ¿ok? Que también se encuentra en la ciudad. Y miren chicos, aquí tenemos nuestro primer cofre luminoso. Acá nos dice que la llave morada está cerca al ferry, ¿ok? Entonces, a ver, yo creo que desde aquí podemos ver el ferry. Ahí está, ¿ok? Por ahí está nuestra llave, vamos a ir a buscarla. Tienen que estar con los ojos bien abiertos para que lo puedan ver. Y debe estar por aquí, dice que está cerca, hay que rodearlo. Acá tenemos nuestra primera llave, la llave morada, chicos. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que regresar al cofre. Ahora sí, lo vamos a abrir y nos dan 100 moneditas por encontrar este objeto de la colección de Hello Kitty. Miren, ahí pueden ver, yo tenía 5,480. Ahora tengo 5,580. Vamos a buscar los otros cofres porque son cuatro en total. Nos faltarían tres. Ok, siempre están aquí afuera alrededor del mall. Miren, acá está otro de los cofres. Vamos a abrir. Nos dice que la llave amarilla está cerca de la estación de bomberos. Luego tenemos este otro cofre. Yo les recomiendo que primero vayan a buscar todos los cofres. Este nos dice que la llave azul está cerca de la tienda de helado. Y aquí que la llave verde está cerca de la ciudad, ¿ok? De la tienda, del mall. Muy bien, entonces, como les decía, yo les recomiendo que busquen las pistas de todos los cofres. Y luego se pongan a buscar las llaves porque a veces en el camino de encontrar una, encuentran otra y otra. Ok, por ejemplo, esta está aquí que es cerca de la tienda de helado. Ya tenemos la llave azul. Ahora tenemos que buscar las que nos faltan. Aquí está esta que decía cerca del mall o cerca de la tienda. Y solamente nos faltaría la de la estación de bomberos. Ahí lo ven. Es este edificio rojo. Nos dice que está cerca, así es que tenemos que rodearlo para encontrarlo. Y aquí lo tenemos. Es más fácil cuando el mapa está de noche porque la luz ayuda a verlo de mayor distancia. Pero bueno, igual es súper fácil, chicos. Ahora tenemos que regresar para abrir los cofres. Aquí está. Estamos encontrando otro objeto. Por este no nos han dado monedas, como les dije. Casi todos te dan en este sí. Nos dieron 100 moneditas. Vamos a abrir el último cofre. Y por este también nos han dado 100 moneditas más, chicos. Ok, entonces hemos completado los cuatro cofres luminosos. Ahí están los cuatro objetos. Ahora necesitaríamos a un compañero, un amigo, para que nos ayude a hacer, dice, los rompecabezas, el copas. Ok, necesitamos un amigo o una segunda persona que nos ayude a conseguir los cofres que están en estos puzzles, en estos rompecabezas. Vamos a ver. Si es que no fueron con ningún amigo, pues busquen a alguien que se encuentre por ahí también buscando cosas y le piden que por favor los ayude. Entonces, vamos para los puzzles que se encuentran por acá, muy cerca de la pista de baile, en la parte de atrás. Aquí está el primero. Y Agostina me encontró a mí en este caso, así es que le pedí que por favor me ayudara a resolver esto. Una persona tiene que subir por acá y pararse sobre ese botón luminoso, ok. Y la segunda persona tiene que subirse a la torre del costado y hacer lo mismo, miren. Así es como lo va a hacer ahora. Está subiendo y se va a parar sobre ese botón rosado luminoso. Va a hacer que aparezca el puente y yo voy a poder cruzar y abrir mi cofre. Y acá tenemos 100 moneditas más, chivis. Ok, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Estaba feliz porque no tuve que esperar mucho hasta encontrar a alguien. Y ahora me va a ayudar con el segundo puzzle porque son dos, chicos. Así es que vamos para allá. Está realmente muy, muy cerca. Miren, aquí está. Es pequeñito. Igual las dos personas tienen que subir. Uno se va a parar sobre este botón y la otra persona puede cruzar. Ok, aquí voy a abrir mi cofre. Y me dieron 100 moneditas más. Ahora yo me paro en este botón para que la segunda persona pueda ir y también abrir el cofre. Ahí está, ya recogió también su premio. Estamos todos felices. Muchas gracias, le agradecen a su amigo que los ayudó y listo. Vamos a revisar nuestra tablita de objetos escondidos. Y pues ya hemos hecho todos los cofres, solo nos faltarían los telescopios. Que serían cuatro en total. Muy bien, pues chivis. Entonces vamos a buscarlos. El primero lo tenemos por acá. En esta como especie de torre con escalones. Ahí lo pueden ver. Así es que tenemos que subir por él, chicos. Vamos a subir los escalones. Y aquí lo tenemos. Le damos clic a la letra F. Y vamos a ver. Tenemos que buscar un objeto. Ahí está. Nos dieron 100 moneditas más por este objeto, chicos. Vamos a buscar los otros que nos quedan. Para esto vamos a ir adentro del mall. Vamos a ir al tercer piso. Porque siempre hay ahí alguno. A veces los podemos encontrar aquí en el balcón. Muy al borde, por este lado. O a veces por este otro lado del balcón. También en este borde. Y si no hay, fijo, fijo que lo encuentran aquí en las lunas. Miren, acá tenemos uno. Vamos a darle a la letra F. Y lo mismo, vamos a buscar un objeto. Aquí tenemos este como póster. Y nos dieron 100 moneditas más. Si no está aquí, pueden encontrarlo en esta parte también de las lunas. O por este otro lado, ¿ok? Pero siempre van a encontrar uno en el tercer piso. Ahora vamos a ir a buscar el otro. Ya lo vi, chicos. Está al frente. En la estación de policía. Vamos a bajar por aquí. Nos tiramos. Y tenemos que subir al techo. Así es que yo lo voy a hacer por este lado. Por aquí. Y luego en esta esquinita. Ya lo vieron. Aquí está. Le damos clic a la letra F. Este sería nuestro tercer telescopio. Vamos a buscar el objeto. Y ahí está, chicos. Ya lo tenemos. Por este no nos han dado moneditas. Pero, ok. Ya como les dije, casi todos, ¿ok? Son muy poquitos los que no les dan las monedas. Y por último, vamos a buscar el último telescopio. Este se encuentra en una de las paradas del tren. Siempre es el mismo. Es el que está ahí al frente. Sigan el camino. Ok. Y vamos a subir por la escalera. Muy bien. Y aquí lo tenemos, chicos. Es el cuarto telescopio. Le vamos a dar a la letra F. Y buscamos el objeto. Ahí lo tenemos. Y listo. A ver. Vamos a ver. Por este también nos han dado 100 moneditas, chicos. Ok. Entonces, ya estarían completos nuestros 10 objetos escondidos. Miren, ya están todos ahí con colorcito. Quiere decir que ya se encontraron. Y se activó el botón Claim. Miren, chicos. Nos han dado 3 tickets. Ok. Perfecto. Este es un premio que me encanta. Ahora sí, chicos. Ya tienen sus moneditas para poder ir a comprar. Lo que te he enseñado es la primera forma. Ok. Porque después de 6 días, esto se va a actualizar. Y otra vez vas a tener que buscar los objetos. Pero ya te van a poner que están en otro lado. Así es que también te voy a enseñar para que lo encuentres más rápido. Vamos a abrir nuestra lupita. Ya ven que ya está todo eliminado. Y ahora nos dicen que igual tenemos que hacer el puzzle con un compañero. Tenemos que abrir los cofres luminosos. Pero ahora ya no tenemos telescopios, chicos. Si no es que dice que tenemos que ir a la ciudad, a la tienda. Y hablar con los fans de Hello Kitty. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes dirán. Bueno, es lo mismo. Como si los cofres, digamos que es la misma forma, pero están en diferente lugar. Aquí tenemos uno que nos dice que la llave amarilla está cerca al primer piso de la tienda. Ok. Siempre que nos dice eso, tienen que mirar por dentro. La llave está aquí. Miren. Dentro de la tienda. Ok. Pero se puede ver a través de la luna. Ahora acá tenemos otro cofre que nos dice que la llave azul está cerca a la ciudad. Así es que vamos a tener que estar alertas mirando alrededor. Este cofre nos dice que la llave verde está cerca al ice cream shop. Muy bien. Esto sí ya es repetido. Ahí está el ice cream shop. Y vamos a ver. Nos faltaría un cofre más. Aquí lo tenemos, chicos. Este cofre nos dice que la llave morada está cerca al campo de béisbol. Así es que ahora sí vamos a buscar todas nuestras llavecitas. Ok. Vamos a empezar por el campo de béisbol que nos dice que está por aquí. Así es que muy bien. Aquí tenemos nuestra llave morada. La recogemos. Ahora vamos a ir por la siguiente. El ice cream shop. Acá está ice cream. Ahí lo ven. Y aquí tenemos nuestra llavecita. Nos faltaría una más. Ah, pues aquí está. Muy fácil. Ya que decía que estaba cerca a la tienda. Y ahora sí ya tenemos todas nuestras llavecitas. Vamos a abrir nuestros cofres. Aquí abrimos este. Y nos dan 100 moneditas. Vamos por los otros dos. Ahí tenemos nuestras primeras moneditas. Por este también nos dan 100 monedas, chicos. Aquí está el tercero. Si hay moneditas más. Ya vamos 300. Y ahora el cuarto se me había escondido. No lo encontraba. Ya se me hizo de noche, miren. Y aquí está. Estaba por fuera de este bordecito. Por eso es que no lo veía. Listo. 100 moneditas más. Perfecto. Ahora ya tenemos 400 moneditas recolectadas. Aquí le pedí ayuda a esta amiguita. Para que me acompañe a hacer los rompecabezas. Ya saben que necesitamos de un compañero. Tuve suerte de encontrar personitas que me ayudaran. Porque a veces, pues, ustedes saben. Todos están apurados y no pueden. Pero ahí está. Tuve mucha suerte. Ya saben que una persona se para ahí. La otra en el otro botón. Y listo. Podemos subir y recoger nuestro cofre. 100 moneditas más. Ya vamos 500. Con 300 monedas más podríamos comprar los 150 diamantes y los 5 tickets. Ok. Vamos a ver. Acá está el segundo puzzle. Todo está acá muy cerca a la pista de baile. Ok. Miren. Acá está mi amiguita esperándome. Yo voy a subir las escaleras y me paro sobre este botón. Y listo. Ahora ya podemos reclamar el cofre. Y nos dieron 100 moneditas más. Ya iríamos 600. 200 más. Y listo. Ok. Muy bien. Ahora ya hemos terminado con los cofres chivis. Ahora vamos a ir a la playa. Porque les quiero enseñar dónde están los últimos objetos escondidos. Están aquí en estas como que montañitas de arena. Ok. Y para abrirlos, para descubrirlos, para desenterrarlos. Tenemos que conseguir unas palas. Esas palas nos las van a dar los fans de Hello Kitty que se encuentran aquí adentro de la tienda. Tienen que mirar bien. A veces están por aquí atrás. Ok. Puede estar por este lado, por el costado. Y aquí hemos encontrado al primer fan de Hello Kitty. Nos tenemos que acercar. Le damos a la letra F. Ahí nos dicen algo. Le tenemos que dar clic. No nos vamos hasta que nos dé la palita. Ok. Nos ha dado la pala de color verde. Muy bien. Ahora vamos a ir al segundo piso. Por aquí a veces están parados acá entre los maniquíes. Ahorita no, no está acá. Ok. Entonces vamos a ver detrás de las tiendas. Y miren, aquí está el segundo fan. Son cuatro en total. Y nos está dando la pala de color azul. Como les dije, también hay que... Aquí está. Ven. El tercer fan está aquí escondidito. Y nos está dando la pala de color rosado. Listo. No hay más por aquí. Ahora nos vamos al tercer piso. Y están siempre por allá atrás. Ya lo vieron. Ahí está nuestro cuarto fan. Nos va a dar la pala de color morado. Ok, chivis. Ahora sí, ya estamos listos. Vamos a regresar a la playa rápidamente. Ya estamos aquí. Así es que vamos a empezar a desenterrar. Nos dan 100 moneditas por este objeto. Aquí ahora con nuestra pala de color verde nos dan 100 moneditas más. Ok, o sea que ya tenemos lo necesario para comprar el máximo de diamantes y de tickets que se pueden conseguir con la moneda celeste en el minijuego de los 50 años de Hello Kitty. Ok, chicos. Ahora sí, ya hemos terminado. Vamos a recoger nuestro premio sorpresa. Ya se activó el botón de claim por conseguir los 10 objetos escondidos. Ok, así es que vamos a ver qué es lo que nos van a dar esta vez. Y nos han regalado 200 moneditas celestes, chicos. Está fabuloso porque esto es acumulativo. Así es que para el siguiente evento ya van a estar preparados y van a tener muchas moneditas celestes para poder comprar más rápido. Y así asegurar su UGC antes de que se acabe. Muchas gracias a todos por ver el video. No olviden suscribirse al canal. Darle clic a la campanita. También les agradecería. Le den like al video antes de irse. Y me dejen un comentario. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.